hola amigos qué tal bienvenidos gracias por dar inicio a acompañarme en este vídeo en lo cual nos encontramos en los exteriores de la estación evitamiento de la línea 2 del metro de lima y el callao vamos a dar unas vistas cómo se encuentra hasta este momento esta futura estación a ser abierta para todo el público 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el otro ingreso. Como pueden ver ya ya no hay las casetas, ya está liberada esta parte. Justo ahí vemos. Vamos a pasar aquí. Este es el puente piatonal, Santanita. Vamos por esta parte. Vamos por allá. ¡Gracias! Vamos por allá. Avenida Nicolás, ahí yo. Avenida Nicolás Avenida Nicolás Avenida Nicolás ¡Gracias! En este lado, la dirección hacia el norte, lo que es la vía de habitamiento. Este es lo que se ha dicho. En el sitio del Agustino, fondo. Esto es lo que puedo compartir con ustedes, estimados amigos. Pronto seguro más noticias de la línea del metro de Lima y el fallado. Podemos ver hacia lo que es aquí de frente, lo que va a seguir la estación San Juan de Dios. Y para este lado ya lo que es el mercado, lo que es la estación de frente Óvalo Santa Anita. ¡Gracias amigos por acompañarme! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias!